Mis hermosos ángeles de la guarda que tenéis en estos momentos para los escorpios, vosotros que sois grandes protectores, que tenéis en estos momentos para los escorpios y vamos a sacar una mariposa. Escorpio, bueno, el color púrpura será vuestro gran aliado en estos días, tú eres paz, llevar prendas finas de este color ya que os va a proporcionar serenidad y concentración. Bueno, pues en estos días procurar llevar prendas de este color porque os va a proporcionar esa concentración que necesitéis también por la situación que estéis viviendo, también serenidad, también si tenéis que tomar decisiones también, pero digamos que también os va a aportar esa paz que necesitáis en estos momentos. Los ángeles de la guarda os envían este mensaje. Abre tu conciencia de espacio desde el mundo interior hasta el mundo de luz que contiene tu corazón. Permite que cada respiración te vaya sanando mientras te diriges hacia un espacio más allá del tiempo. La eternidad existe dentro de ti, brillando como un diamante por siempre. Eres por naturaleza una estrella deslumbrante que se transforma en la más hermosa de las luces por siempre, la eternidad. Bueno, pues estáis en un momento sobre todo de percibir sobre todo todo lo que os ofrece, digamos, la vida, todo lo que acontece en vuestra vida, digamos. Que permitáis sobre todo que con vuestra respiración vayáis sanando todo aquello que quizás pues tenéis en estos momentos que os haga sentir, pues digamos, mal. Mientras os vais a dirigir sobre todo a sentiros mejor, de hecho, por eso os ha salido a lo mejor esta energía de que sería bueno que en estos días llevaséis prendas de este color también. Y tener pues siempre que sois naturaleza una estrella también que brilla en estos momentos en vuestras vidas, que lo transforma todo, digamos, todos los acontecimientos. Digamos que estáis en un momento que podéis transformar todos los acontecimientos en vuestras vidas, si os lo proponéis también para mejor, digamos. Estáis en un momento, digamos, de paz y de... Y que la eternidad, pues como dice aquí, existe dentro de vosotros, en todo, en todo lo que hagáis o emprendáis, digamos que es una forma también de deciros que esos cambios también los podéis generar vosotros mismos en vuestras vidas también. Gracias, mis hermosos ángeles de la guarda por este mensaje.